¿Cuál es tu edad favorita? La mía es creativo o ser... ¿De dónde sacaste esa idea? Solo traté de creativo o ser... Cuando miras esta naranja, dime por favor, ¿qué puedes ver? No es más que una naranja. Tal vez para ti, más no para mí. Yo veo una cara feliz... ¡Wow! ...que va caminando y me sonríe a mí. No veo lo que quieres decir. ¿Por qué no piensas en creativo o ser? Echa un vistazo a mi pelo. ¡Cool! Lo uso para expresarme bien. Eso suena muy aburrido. Lo uso para expresarme bien. Ahora, cuando ven las nubes en el cielo, ¿ven algo interesante? No. Vamos, inténtenlo otra vez. ¡Oh, espera! Puedo ver un gorro. Puedo ver un gato. Puedo ver un hombre con un bate de béisbol. Puedo ver un perro. Puedo ver una rana. Puedo ver una escalera apoyada en una tabla. Veo que ya lo están entendiendo, usando su mente para pasar un buen tiempo. He pintado el retrato de un payaso. Oh, mi amigo, debes ir más despacio. Hay algo más que deben saber, antes de dejar su creatividad florecer. Escuchen a su corazón, escuchen a los truenos, escuchen las voces en sus cerebros. Vamos, chicos, sean creativos. Sean creativos. Ahora estamos de acuerdo. Nunca sean creativos de nuevo.